Bien, toca el turno a tan solo un minuto de Río Roma Bueno, vamos a comenzar con la introducción La voy a tocar de corrido porque explicarla se perderían mucho Y bueno, la voy a tocar tres veces seguidas, pero lento A ver si aprecian bien la sincronización y como se toca la introducción Para que no se hagan bolas, pues, vamos a comenzar ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí va otra vez ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, va por última vez Amén. Bien, espero que no se hayan perdido en la introducción, si no, pues me piden para hacer un tutorial exclusivo de la introducción más detallada, ¿ok? Bueno, vamos a comenzar con lo que viene siendo el verso, ¿ok? Sería así. Ok, cuando empecemos la canción vamos a tocar Sol sostenido mayor, después vamos a tocar Do sostenido mayor y volvemos a regresar a Sol sostenido mayor. Otra vez a Do sostenido mayor y luego la tormenta. Esta es también la preparación para entrar al coro, para que me salte esa preparación. Ok, el... Y luego tan Sol, tan Sol, es la preparación también, ¿ok? Entonces vamos a tocar La sostenido menor, invertido, después simplemente bajamos esta nota acá, se convertiría ya en un Do sostenido mayor con bajo en Sol sostenido. Ok, y caemos aquí en Re sostenido mayor. Y luego empieza otra vez el verso, pero ya con rítmica y el piano empieza a armonizar un poco más. Y ahora sí ahí entra el coro, ¿ok? Aquí simplemente vamos a armonizar un poco más haciendo lo siguiente. Ok, vamos a hacer Sol sostenido mayor y simplemente bajamos este hacia abajo, este Sol y lo pasamos a Sol natural. Y sería así, ¿ok? Entonces quedaría así. Y usamos el Do sostenido mayor que estábamos usando, ¿ok? Entonces quedaría así. Ok, ahí va otra vez. Ahí va con taradeo. No, 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 no. Tan solo, tan solo un minuto, ¿qué suficiente fútbol, que estábamos de estrellas? Ok, ahí en el coro pues vamos a, básicamente vamos a utilizar los tonos que utilizamos en la introducción y van a hacer los siguientes. Ahí vamos a seguir como haciendo lo que hicimos anteriormente, ok, primero empezamos con sol sostenido mayor y después bajamos el sol acá, ok. Y pasamos a do sostenido mayor, ok. Fa menor, aquí sol sostenido mayor con bajo en re. Caemos en do sostenido mayor y ese do sostenido mayor lo convertimos en menor. Una pequeña musiquita. Ok, ahí estamos usando lo que habíamos hecho antes en el verso. Esto ya lo habíamos hecho y luego. Había esperado por ti todo mi vida. Tan solo, tan solo, nunca fue suficiente para convertir. Los ojos se cruzan los ojos para hacer. No puedo evitar, ni nada, ni nada, ni nada. Estar a tu lado me hace sentir diferente. No me dejes nada, ni nada, ni nada. No me dejes nada, ni nada, ni nada, ni nada, ni nada. Ok, en esa parte vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir descendiendo, ok. Fa menor. Fa menor. Después, este acorde. Ahí pongan en la caja de comentarios que es este acorde porque ahí la verdad les voy a fallar. Después. Este. Este es un sol sostenido mayor, ok. Con bajo en re. Y acá vemos acá. Este sí también pónganlo ahí en la caja de comentarios si gustan. Y al final vamos a caer en do sostenido mayor. Que ya no soy nada. Que ya no soy nada. Sentí. 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 Ahí hacemos una pequeña musiquita que sería así. Sentí. 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 Pensí. Sentí. 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 video.